Hoy te quiero ayudar a mejorar tu pronunciación y también a entender más inglés. En todas esas palabras estamos pronunciando la AR como AR, como en hard. H más AR, hard más D, hard. O harsh, h, ar, sh, harsh. Harsh, harsh. O harm, h, arm, harm. Harvest, h, ar, this, harvest. Harvest, heart, h, ar, t, heart. Si quieres aprender inglés rápido puedes bajar 100% gratis mi entrenamiento Educa tu Oído. Enlace en la descripción de este video.